Que te quieran, yo te amo a mi manera Y yo lo haré Y basta mi niña, ya no llores Olvida los temores Y ahora sube Seré tu aquel guardián Tu mejor compañía Con más fuerte en mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Y lo malo se irá Y todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Y lo malo se irá Y todo pasará La vida es una Y es un carnaval Y pa' que llora mamacita, y si así no se ve tan bonita Y déjeme probar esa boquita, me lo aseguro Vamos donde tú quieras, al fin y al cabo, vamos a pasar a ver En el que no vienes la felicidad, no vas a querer huir Báilame, báilame Y que las penas se van bailando Y siente el ritmo y mueve los pies Y ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá y todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá y todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores, vendrá tiempos mejores Levantaré a tu mano, te diríamos a gozar ¿Qué tenías conmigo? Báilame, báilame Lo que las penas llevan, bailar tu mano De la canción del ritmo, un lleno en las dos Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo cual no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval